Cerca de 400 viviendas fabricadas con una innovadora arquitectura bioclimática que recicla viejos rieles y durmientes de ferrocarriles, albergarán en el 2022 a familias que habitaban sobre el derecho de la vía en el sur sureste mexicano donde se construye el Tren Maya. La vivienda, prototipo con una durabilidad estimada de 100 años, fue presentada en la ciudad de Palenque en un proyecto a cargo de un equipo de arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con prácticas modernas y tecnologías estructurales, los especialistas reciclan, diseñan y realizan pruebas del innovador método constructivo que incluye una adecuación cultural y alimentos de sustentabilidad. En la primera fase se proyecta la reubicación de al menos 350 familias correspondientes al tramo 1 y 2 de las obras de construcción del Tren Maya que se desarrollan en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!